Muy buenas a todos gente, bienvenidos a un nuevo videito y como pueden ver les traigo un nuevo script y obviamente lo estamos ejecutando con zorraraje que muchos están diciendo que no les funciona pues aquí les traigo scripts que efectivamente funcionan y este les va a funcionar tanto en PC como en Android y vamos a probar el autofarm obviamente pues esto nos va a dejar o bueno nos va a hacer TP hacia la isla correspondiente donde tengamos que farmear pero bueno ya saben la descarga de esto la van a tener en los comentarios y tutoriales para la descarga y como utilizar todo esto pues en la descripción para que ustedes puedan saber, vean como farmeamos de rápido así que bueno ahora si pasemos como tal a como se utiliza y bueno gente yo aquí tengo el zorrara bueno el zorrara xd recuerden que esta es la versión que aparece en este video pero puede cambiar, actualizarse en el futuro así que cuenta ejecutamos el zorrara y bueno aquí nos aparece la interfaz en mi caso pues recuerden el script y el zorrara ambos están en los comentarios para que lo descarguen aquí pego el script que como pueden ver es un código se pega con control V abrimos blockstrap que bueno este también lo van a conseguir en la misma página que prácticamente es un roblox para los que bueno ya sepan aquí como pueden ver entramos a blockfruits hagan los mismos pasos que yo y 100% les va a funcionar aquí les adelanto que para este script es mejor que activen este modo rápido se van a ahorrar tiempo y bueno aquí ya una vez estemos dentro del juego vamos a hacer lo siguiente es darle a este botón para que inyecten esta nos va a abrir una página y esta ventana ustedes simplemente esta ventana la van a dejar por aquí la van a ignorar y una vez tengan esto van a ejecutar con este botón aquí como pueden ver va a aparecer arriba a la izquierda bueno esta vez se cerró y bueno gente con esto demuestro que no solo a ustedes se les crashea a mi también se congela el juego se me crashea en ocasiones pero es cuestión de simplemente cerrar el executor volverlo a abrir y ya esto se estaría solucionando como pueden ver pues es algo de lo que no hay problema o sea simplemente es volver a abrir todo y ya está probar otra vez que esto siempre va a funcionar y como pueden ver aquí tenemos este script espectacular parmeando para nuestra cuenta 100% 5K y obviamente pues indetectable así que espero que les haya gustado cualquier duda o cualquier pregunta que ustedes tengan me lo pueden dejar en los comentarios y nos vemos en el siguiente video cuál es la vida ya está ya está ya está ¡Suscríbete al canal!